Este 19 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición de la carrera del movimiento de vida independiente con el fin de recaudar fondos y ayudar al Centro Morfo en Pérez Celedón que es dirigido por personas con discapacidad. La carrera saldrá a las 8 de la mañana de las instalaciones del centro ubicadas en Barrio Santa Cecilia y concluirá en el Polideportivo. Esa va a ser ya nuestra tercera edición, la ruta va a ser exactamente la misma saliendo de acá pasando por Brasilia, llegando hasta Pabones y de Pabones empezamos a bajar como hasta el aeropuerto y del aeropuerto llegamos al Poli por el sector de atrás del Poli, la entrada secundaria y la meta es en la pista del Poli. ¿Cuáles son las categorías? Tenemos dos categorías generales, la 10 kilómetros que es la competitiva, esa cuesta 10 mil colones y las primeras 150 inscripciones tienen camiseta, tienen medalla, tienen la fruta, el hidratante, lo usual en las carreras y ya luego ahí lo que si no tendrían es camiseta, ya dependiendo de la cantidad de personas que lleguen los que se van inscribiendo de último se quedarán sin camiseta, lamentablemente no podemos cubrir todas las inscripciones y luego las 5 kilómetros que es recreativa, no se premia con premios económicos y esa tiene un costo de 8 mil colones y las primeras 50 tienen camiseta también. ¿Dónde se puede realizar el proceso de inscripción? Y van a estar aquí en nuestras oficinas, en Barrio Santa Cecilia y en la Sastrería González, allá contigo al canastico, sería el 2771-1756 que es el número de acá, de Morfo y que estamos disponibles de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. La intención es compartir en el polideportivo, que la población conozca que el trabajo que se hace en la agrupación. Claro, la idea es también pasar un rato bonito en la pista del poli, que no sea solo una carrera de correr por correr, sino también es una oportunidad para visualizar el trabajo que estamos haciendo y las necesidades que tienen las personas con discapacidad actualmente en nuestro cantón. Cabe indicar que los ganadores de los tres primeros lugares en las diferentes categorías recibirán premios en efectivo.